Resolución 2263 de 2004 Julio 14 Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones. El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 429 de la Ley Novena de 1979, 711 de 2001 y el artículo segundo del Decreto 205 de 2002, resuelve, artículo primero, ámbito de aplicación. La presente resolución es de obligatorio cumplimiento para la apertura y funcionamiento de los centros de estética, institutos de belleza, centros de bronceado y demás establecimientos donde se realizan procedimientos cosméticos, faciales o corporales. Par punto los establecimientos en los que se aplican técnicas con finalidad terapéutica, intervenciones quirúrgicas, microcirugías, tatuaje, procedimientos invasivos, piercing, implantes o preparaciones cosméticas, deberán cumplir en todo momento con la reglamentación vigente en lo relacionado con los prestadores de servicios de salud. Artículo segundo, definiciones. Para efectos de la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones, aparatología de uso en estética. Corresponde a todo dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y barra o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente establecida para equipo biomédico. Bioseguridad. Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o que pueda contaminar el ambiente. Centro de bronceado. Establecimiento en el que se pretende proporcionar un tono bronceado a la piel, mediante la utilización de técnicas no invasivas. Centro de estética y cosmetología. Es aquel establecimiento dedicado a la realización de tratamientos cosméticos, que disponen de recintos aislados, para uso individual destinados exclusivamente a la prestación de servicios de estética personal, incluyendo técnicas de aparatología y procedimientos no invasivos. Contaminación ambiental. Cantidad de contaminantes físicos, químicos y biológicos dispersos en el ambiente de trabajo, capaces de generar efectos nocivos para la salud en la población trabajadora y usuaria de los servicios de belleza, centros de estética, salas de masajes, escuelas de capacitación y barra o formación en estética, cosmetología y establecimientos afines. Escuelas de capacitación y formación. Establecimiento dedicado a la capacitación y formación de carácter formal y no formal, en actividades de la cosmetología. Instituto de belleza. Establecimiento en el que se realizan distintas técnicas con la finalidad de embellecer el cuerpo humano con o sin la utilización de productos cosméticos. Prácticas y actividades de embellecimiento corporal. Son todos los procedimientos no invasivos que se utilizan para el embellecimiento del cuerpo humano con el fin de limpiarlo, perfumarlo, modificar su aspecto y protegerlo o mantenerlo en buen estado, con o sin la utilización de productos cosméticos. Procedimiento invasivo. Es aquel procedimiento realizado por un profesional de la medicina en el cual el cuerpo es agredido química y barra o mecánicamente o mediante inyecciones intradérmicas y barra o subcutáneas, o se introduce un tubo o un dispositivo médico. Artículo tercero, de la implementación de las técnicas de limpieza. Todo establecimiento destinado a la realización de procedimientos cosméticos y estéticos, deberá implementar técnicas de limpieza, que garanticen el control de los factores de riesgo físico, químicos y biológicos. Artículo cuarto, institutos de belleza y actividades complementarias. Todas las actividades objeto de la presente reglamentación, podrán ejercerse conjunta o individualmente y cualquiera de ellas complementarse con las de gimnasio, piscina, sauna u otras, siempre que se cumplan con las condiciones técnico-sanitarias establecidas para cada actividad. Para este efecto los institutos de belleza podrán desarrollar, individual o conjuntamente las siguientes actividades. 1. Masaje manual estético. 2. Tratamientos cosméticos faciales y corporales. 3. Depilación por métodos no invasivos. 4. Ronceado de la piel por métodos no invasivos. 5. Maquillaje facial y corporal por métodos no invasivos. 6. Higiene facial y corporal. 7. Procedimientos con aparatología de uso en estética. Par punto los establecimientos objeto de la presente reglamentación, deberán ser independientes del área de vivienda o de cualquier otra área que no sea compatible con los servicios a prestar. Artículo 5º. Requisitos de funcionamiento. Para la apertura y funcionamiento los establecimientos de que trata la presente resolución deberán cumplir con los siguientes requisitos, 1. Condiciones generales. a. Disponer de áreas independientes que permitan el desarrollo cada una de las actividades propias de cada establecimiento. b. Cada área definida de trabajo deberá permitir el libre movimiento del personal. c. Las divisiones deben ser hidrorepelentes, antiadherentes y permitir o garantizar que pase aire limpio de un lado a otro. d. Contar con una sala de espera. e. Definir y garantizar la privacidad de las áreas o cabinas para aquellas actividades que así lo requieran. f. Las paredes, pisos y techos deberán ser en material no poroso, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección. g. Los mobiliarios, sillas, mesas, camillas, etc. g. Deben ser en material lavable. h. Disponer de protectores o demás elementos cuando se realicen técnicas que requieran contacto directo del cuerpo con el mobiliario. i. Las instalaciones deben contar con buena iluminación y ventilación ya sea natural o artificial. j. Disponer de un botiquín dotado, de fácil acceso, con los implementos necesarios para primeros auxilios. i. Se deberá controlar el ruido, de acuerdo con las normas vigentes de salud ocupacional. k. Contar con unidades sanitarias completas, de acuerdo con los procedimientos estéticos que allí se realicen, limpias, con toallas, jabón líquido y demás elementos de aseo necesarios. l. Cuando el usuario requiera del cambio de ropa para desarrollar las actividades correspondientes al establecimiento, dispondrán de un vestier. En el caso de que dispongan de cabinas de uso individual, éstas podrían ser usadas para tal fin. m. El establecimiento o la institución no deben estar localizados en lugares que presenten riesgo inminente de desastres naturales, cerca de áreas con riesgos de salubridad grave e incorregible que impiden mantener las condiciones internas de la institución. n. Debe contar con suministro permanente de agua potable, servicio de alcantarillado, y energía eléctrica y mantenerse en estado de conservación y limpieza. n. O. Deberá contar con un área específica y separada físicamente para lavado de utensilios con una poceta con suministro de agua y red hidráulica para agua potable y aguas negras. p. Deberá implementarse un programa de control de artrópodos y roedores, con una frecuencia no menor de 3, 3, veces por año. q. Disponer de un método de esterilización en el cual, los equipos esterilizadores, cuenten con concepto técnico favorable del INVIMA. r. Los productos cosméticos que se utilicen en los establecimientos contemplados en la presente resolución deberán tener registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria. s. Las cuchillas y material de rasurado, serán de un, 1, solo uso, t. Derogado. Toda la aparatología de uso en cosmética utilizada en los tratamientos estéticos debe contar con el concepto técnico favorable por parte del INVIMA. Nota, derogado por la resolución 3924 de 2005 Artículo 2º del Ministerio de la Protección Social. 2. Depósitos y eliminación de residuos. El área dispuesta para los desechos sólidos debe ser independiente. Se debe efectuar una adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos que se generen, de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 2676 de 2000 y en la Resolución 1164 de 2002, o la normatividad sanitaria vigente en el tema. 3. Lencería. Las toallas y demás elementos de lencería que utilice el establecimiento, se mantendrán y almacenarán en condiciones higiénicas y serán renovadas con cada cliente. Una vez usadas, se depositarán en recipientes dispuestos para tal fin. 4. Personal. a. Contar con ropa y calzado de uso exclusivo para el personal que desempeñe las funciones de que trata la presente resolución y no podrán durante la realización de los procedimientos, ingerir alimentos ni ninguna clase de bebidas. b. Cumplir con el manual de bioseguridad, expedido por el Ministerio de la Protección Social. c. No podrán realizar procedimientos cosméticos cuando padezcan heridas y barra o lesiones cutáneas en las manos. d. Archivar las hojas de vida del personal que labore en el establecimiento con los debidos soportes en los cuales se acredite su desempeño laboral, de acuerdo con la Ley 711 de 2001. 5. Manuales y Registro. a. Disponer de los manuales en donde se detallen los procesos y procedimientos de los servicios que se prestan. b. Llevar un registro actualizado de los equipos con que cuenta el establecimiento y del mantenimiento que se les realiza a los mismos. Par punto los institutos de belleza y centros de estética deberán cumplir además de los requisitos señalados en el presente artículo con duchas, lavamanos y batería sanitaria para los clientes, los cuales deberán ser independientes a los que utiliza el personal del instituto y en las cabinas individuales o en las zonas comunes en las que se apliquen las técnicas de estética, se contará con un lavamanos. Los centros de bronceado, deberán suministrar en forma individual la provisión de gafas solares. Artículo sexto, de la información. Cada establecimiento deberá informar previamente a los clientes, los cuidados, precauciones, riesgos y costos, relacionados con el servicio por el solicitado. Artículo séptimo, documentación legal. Para la apertura y funcionamiento de los establecimientos contemplados en la presente norma, los interesados deberán allegar la siguiente documentación legal a la entidad departamental, distrital o municipal de su jurisdicción, 1. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio. 2. Viabilidad de uso del suelo expedido por planeación municipal o la entidad territorial. 3. Planos del establecimiento sindicando las áreas. 4. Relación del personal que prestará los servicios en el establecimiento, allegando el certificado que lo acredita en cosmetología, indicando la función o actividad laboral realizada por cada uno. 5. Relación de los servicios a prestar. 6. Relación de los equipos con que cuenta el establecimiento para prestar los servicios declarados, indicando el número del concepto técnico favorable otorgado por el INVIMA. Artículo 8º. Vigilancia y control. Sin perjuicio de las funciones establecidas en la normatividad vigente, los departamentos en coordinación con los distritos y municipios ejercerán la inspección, vigilancia y control de los establecimientos a que se refiere la presente resolución y adoptarán las medidas de prevención o correctivas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto y en las demás normas que sean aplicables. Igualmente las entidades territoriales, son competentes para adoptar las medidas sanitarias de seguridad, adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 711 de 2001. Artículo 9º. Visitas de inspección. Las entidades territoriales realizarán por lo menos una vez al año o las veces que lo estimen conveniente, una visita a los establecimientos de que trata la presente resolución, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. Los funcionarios que practiquen la visita a los establecimientos objeto de la presente reglamentación, deberán acreditar su identidad e identificación como autoridad sanitaria, levantarán actas por cada visita, en donde se emita un concepto técnico o sanitario del establecimiento y los servicios. Cuando sea del caso, realizarán el seguimiento a los requerimientos establecidos de acuerdo con el concepto técnico o sanitario del acta de visita. En situaciones de riesgo grave para la salud pública, podrán imponer medidas sanitarias de seguridad y sanciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 576 y siguientes de la Ley 9 de 1979. Artículo 10. Autorización de nuevos servicios. Cuando los establecimientos objeto de la presente reglamentación amplíen los servicios que prestan deberán informar y solicitarse autorización a la respectiva autoridad sanitaria competente. Artículo 11. Disposiciones transitorias. Los establecimientos a que hace referencia la presente resolución que a la fecha se encuentran funcionando, contarán con un, uno, año a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución para adecuarse, a los requisitos establecidos en la presente norma. Para el cumplimiento del presente artículo los dueños de los establecimientos o representantes legales, deberán informar por escrito a las autoridades de salud departamentales, distritales o municipales, las adecuaciones a que haya lugar y el tiempo requerido para cumplir con la norma. No obstante lo anterior, la entidad territorial programará visita de inspección al establecimiento con el fin de determinar si las condiciones sanitarias, de bioseguridad y de salud ocupacional, SIC, allí se realizan no ponen en el riesgo a los usuarios. Vencido el plazo aquí establecido, la entidad territorial correspondiente, visitará el establecimiento con el fin de determinar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y de las sanciones contempladas en las leyes novena de 1979 y 711 de 2001. Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Públíquese y cúmplase. Dada en Bogotá después de Cristo, a 14 de julio de 2004.